Compartimos cuatro años de grandes desafíos para el sector, cuatro años de trabajar sin descanso para cumplir la agenda señalada en el Plan Nacional de Desarrollo y para afrontar los retos que se nos presentaron. Gracias, porque con su trabajo decidido y comprometido, logramos posicionar a la educación como el principal activo de este país. Reconocemos en ustedes, a los líderes de la transformación educativa, a sus equipos, a los rectores, a los maestros y a las instituciones educativas. Les agradecemos el compromiso, la dedicación y la rigurosidad durante estos tiempos de inmunerables retos y desafíos. Afrontamos juntos un hecho histórico que nunca hubiéramos imaginado como la pandemia, hecho que exigió entereza, responsabilidad, conocimiento, creatividad y ante todo resiliencia de la comunidad educativa. Recorrimos el territorio nacional promoviendo y fortaleciendo acciones para que la educación continúe siendo el gran motor de desarrollo y transformación social. ¡Aquímos en el colegio! Gracias infinitas por permitirnos construir en equipo. Trabajar con ustedes de manera articulada, segura y decidida para garantizar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro país una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Trabajamos en estos años por cumplir las trayectorias educativas completas, avanzar en el cierre de brechas en aprendizaje, cuidar la salud mental y socioemocional de los estudiantes, directivos y docentes, así como generar todas las estrategias posibles de innovación para mantener un entorno educativo que brinda oportunidades para todos. Nos llena de alegría y satisfacción saber que serán ustedes quienes seguirán de la mano del ministerio trabajando sin descanso por los retos del sector educativo. Por todo lo que logramos. Gracias siempre. Gracias. Gracias.